Ahí estás Súbelo, súbelo Ya mi mar es tan frío ¡Edena! Es tan frío Chuso, chuso, chuso ¿Y quién quiere chuso? 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 Si, si no se ve, bueno ¿Qué es un disco party? ¿Cuántos hay aquí? Estos son a 500 pesos Estos son a 1000 Pero para las mujeres son gratis Entonces ¿Y quién quiere chuso? 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 Se lo llevamos en bandeja En la bandeja A la cama, compadre, tempranito ¿A la cama o a la cama? ¿A la cama o a la cama? ¿Entonces con las mujeres? ¿Dónde están? ¿Y quién quiere chuso?